bienvenidos a deporte disruptivo bienvenidos a deporte disruptivo bienvenidos a un nuevo episodio del podcast hoy tenemos a un invitado súper especial su nombre es chris vega buenas chris bueno en primer lugar muchas gracias por estar aquí hoy y por brindarnos un poquito perlitas como yo le llamo y conocimiento que siempre va guay claro claro es un placer estar aquí con ustedes hoy bueno para el que no te conozca chris vamos a presentarte un poco quién es chris vega qué a qué se dedica qué estudios tiene sí bueno no soy chris vega soy un fisiólogo en ejercicio un entrenador en fuerza de acondicionamiento y muy apasionado por lo que es biomecánica y bioenergética actualmente estoy en austin texas trabajo para la empresa evolve con mis mentores estés y aaron davis pues sí originalmente soy de costa rica me vine a los 17 años a los eeuu y lo que iba a ser un año de prueba para venir y conocer la cultura y el idioma terminó siendo ya casi 10 años aparte de fisiología yo sé que tienes algún alguna formación extra relacionada con entrenamiento funcional sobre todo verdad sí sí claro pues por bastante tiempo estuve trabajando en una clínica que lo que se especializaba era más que todo evaluar el movimiento entonces llegaban personas que tal vez tenían problemas de movilidad dolor crónico y no sabían por qué entonces nosotros empezamos a estudiar qué es qué es lo que está pasando estos estos problemas en las personas y nos dimos cuenta que mucho de eso tenía que ver con problemas de movilidad la inactividad este etcétera así que me dediqué mucho a lo que era estudiar el fm es la biomecánica el movimiento humano en sí como para aprender a examinar los rangos de movimiento y ver cuál era la causa del problema en estas personas que bueno mucho relacionado con valoración funcional verdad con calidad de movimiento como le llamamos aquí no sí exactamente qué bien que aparte de fm es hay alguna escuela a la que hayas estado bastante de tiempo con qué te refieres escuela escuela bueno me refiero por ejemplo exos sé que has tenido algún paso por allí sé que no son la función funcional como tal dicho o evaluación de biomecánica pero sí que van por esa línea digamos no están como en esas escuelas si eso está más relacionado a la parte de fuerza de acondicionamiento sin embargo parte del currículum verdad es es lograr estudiar el fm es estudiar cómo analizar el movimiento cómo calificarlo y pues si exos es definitivamente una una certificación que me ha ayudado bastante a entender cómo trabajar con atletas además de eso también he tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales que llevan años y años realizando este trabajo y me han ayudado a a guiarme en este proceso que bueno y además tienes un poco un pasado de crossfit verdad también sí de hecho bueno para contarte un poco lo que pasa es que al principio yo no iba a estudiar en esta industria por decirlo así nunca consideré entrenador personal o fisiología del ejercicio como una carrera ya que al principio mi sueño era ser piloto piloto de aviación qué bueno cuando llegué a los estados ese era mi propósito luego mientras estaba en la universidad empecé a trabajar como recepcionista en gimnasio y la gente empezaba a hacerme preguntas como hey chris cómo se utiliza esta máquina cómo se hace este ejercicio y entonces yo empecé a darle sesiones gratis y creo que es algo que me marcó mucho porque nunca nunca había pensado en esto como una carrera algo que yo en lo que me podía desarrollar hasta ese momento y entonces cuando pasó eso me encantó lo que estaba realizando lo hacía de gratis y no me importaba entonces dije ok me voy a certificar y una de las primeras certificaciones que busqué no fue crossfit primero fue ser entrenador personal en el momento dentro de la universidad texas estaba ofreciendo cursos de entrenador personal y así fue como me certificé y por ahí del 2015 fue cuando me enamoré de crossfit estuve en crossfit por lo menos unos 3 años luego de eso también me metí más en halterofilia estudié con chat bomb que es un ex atleta olímpico aquí en los estados unidos tuvo un récord olímpico por 10 años y bueno aprendí bastante bastante él en lo que es weightlifting pero sí este crossfit fue definitivamente un amor mío por bastante tiempo que bueno yo siempre hablo que crossfit para mí también fue como un poco la brecha que abrió lo que me adentro un poquito también en el entrenamiento funcional antes de conocer fms antes de conocer exos antes de conocer cif y es sim y bueno siempre es como lo que partió un poco la base comento solo el tipo de formaciones que tiene cris para que la gente se pueda hacer una idea de en qué campos te mueves y de qué tipo de clientes puedes tener también verdad en cuanto a la filosofía de entrenamiento cris ahora más tarde empezaremos también sobre todo con el tema de tecnología pero siempre me también por curiosidad y por ver quién tenemos delante qué tipo de entrenamiento es el que intentas predicar en tus clientes o qué tipo de entrenamiento crees que es un buen entrenamiento para ti también quiero decir cuál es tu filosofía a la hora de entrenar claro esa es una pregunta que me puso a pensar bastante para serte sincero pero al final de cuentas creo que la respuesta es bastante sencilla porque la respuesta va a depender en cada persona qué es lo que cada persona le gusta hacer y qué es lo que a cada persona le llama la atención voy a tener clientes que tal vez en algún momento me van a decir cris lo que quiero hacer es bailar y quiero aprender a moverme bien quiero no quiero tener ningún dolor en mi cuerpo como para poder realizar esa actividad y está bien no hay problema porque al final de cuentas creo que es muy importante buscar algo que nos llame la atención y en lo que nos sintamos proeficientes verdad entonces creo que lo más importante cuando se trata del entrenamiento es primero ser más activos porque seamos realistas la mayoría de nosotros somos muy sedentarios aún yo con el tipo de trabajo que realizo pues paso muchas horas sentado al día realizando planes de entrenamiento trabajar nutrición todo lo demás entonces en esa parte sí primero que todos ser más activos segundo es preparar al cuerpo para lo que sea tener un cuerpo que sea eficiente desde el punto de vista de hablar del tejido que el tejido esté listo para moverse en diferentes rangos de movimiento o diferentes estrategias de movimiento un corazón que sea capaz de enviar suficiente sangre al resto de los tejidos al resto del cuerpo un sistema respiratorio que nos permita traer suficiente oxígeno a los pulmones y obviamente al resto del cuerpo pero también que pueda deshacerse del dióxido de carbono y un sistema nervioso central que tenga la capacidad de comunicarse como se ve con el resto del organismo así que eso sería como viéndolo desde un punto de vista funcional garantizarnos que podamos cubrir todas las modalidades por otro lado tener un sistema que o sea como lo digo un sistema que esté listo para lo que sea en el sentido de que tenga buena estamina buena condición física entrenar tanto la parte aeródica como la parte de alta intensidad Muy bien, qué bueno Vale, y ahora entrando un poquito más en materia a lo que sobre todo queremos tratar en el podcast que es la tecnología ¿Qué relación tienes con la tecnología, Cris? ¿Qué te ha llevado a saber más sobre ello y en qué punto empezaste? Claro, bueno, desde pequeño creo que me ha encantado la tecnología creo que muchos de nosotros al menos, bueno, yo ahorita que no llevo a los 30 años pero la mayoría de nosotros hemos crecido con algún tipo de tecnología cerca y bueno, ahora las nuevas generaciones incluso más pero lo más interesante de la tecnología es la información objetiva que te ofrece en el sentido de que te da datos y te da información que se despega de cualquier sentimiento que uno pueda tener y más adelante podemos hablar de esto en cuanto a la diferente tecnología que utilizamos como Mega Wave o Moxie pero es el hecho de que los datos no mienten y los datos te están diciendo si lo que estás realizando está sirviendo o no y entonces, ¿qué hacemos con esa información? Cuando yo llegué a Evolve, de hecho yo no iba buscando aprender de tecnología y bueno, digo esto porque la verdad es que Evolve ha sido la empresa o la organización que me ha ayudado a aprender más sobre la tecnología ya que me han dado los recursos y la ayuda obviamente, el consejo para seguir en esta carrera pero yo llegué más buscándolos por la parte de biomecánica me interesó mucho lo que estaban realizando con ejercicios de compresión, expansión, la respiración y yo en ese momento estaba trabajando con FMS estaba tratando de identificar, ok, cómo voy a mejorar la extensión torácica y tal vez por otro lado estaban estas personas hablando sobre el movimiento de la caja torácica rotación, expansión, compresión y yo dije, wow, esto es muy interesante entonces yo llegué a donde ellos, no con la idea de aprender la tecnología sino con la idea de aprender biomecánica y una vez que empecé a ver lo que hacían empecé a notar que utilizaban tecnología para todo llega un cliente, lo conectan a una máquina para ver cómo se encuentra su cuerpo el día de hoy qué es lo que hace Omega Wave van a hacer ejercicios de acondicionamiento le ponen un sensor en el músculo para ver cómo utiliza oxígeno y entonces me empezó a llamar la atención ok, por qué están haciendo esto, cuál es el propósito y el solo hecho de hacerme esas preguntas es lo que me llevó a investigar más y más sobre la tecnología y en ese momento también yo estaba estudiando mucho los sistemas de bioenergética y todo lo demás y me causó mucha curiosidad el hecho de que todo lo que estaba aprendiendo me lo estaban, ¿cómo se llama? me lo estaban cuestionando en este lugar con la nueva tecnología que me estaban presentando y eso fue lo que en verdad me llevó a aprender más sobre el tema sobre todo con bioenergética, ¿no? sobre todo con bioenergética luego hablaremos sobre ello también, da mucho de qué hablar el tema del modelo de expansión y compresión cuando conocí a Cris le escribí por Instagram y la verdad es que si alguien tiene que aprender sobre el modelo de expansión y compresión y tal Cris tiene unas Insta Stories unas guardadas muy chulas y muy simples de entender se entienden muy fácil y bueno, si alguien quiere aprender también sobre el modelo o unas pequeñas pinceladas se puede pasar por allí y verlo además de seguirte las redes sociales que responderemos todas abajo Evolve es como, yo lo entendí como no el primer porque a lo mejor ya hay varios pero de los pocos centros que he visto que trabajan con bastante tecnología yo cuando llegué a verlo fue como ostras, un centro que trabaja con grupos y que trabaja con entrenamiento personal y que, ostras, llegan y evalúan a personas con tecnología es curioso porque ostras, al final es como la evolución y como debería acabar eso ¿no? ¿cuál es el proceso de llega una persona? ahora también hablaremos un poquito de los servicios que hacéis allí porque también sé que tenéis algo de nutrición pero ¿cuál es el proceso de cuando llega una persona? ¿qué es lo primero que hace cuando llega Evolve? bueno, digamos que llega alguien por primera vez lo que hacemos es una evaluación durante la evaluación vamos a realizar un examen de Omega Wave es lo primero que hacemos ni siquiera les explicamos en qué consiste nada más les decimos ok, vamos a poner este sensor del corazón alrededor de tu cuerpo te vas a acostar ahí por 5 minutos y te vamos a poner un par de cables uno en la cabeza y otro en la mano cuando termina el test les explicamos ok, lo que estamos buscando es analizar cómo está tu sistema cardíaco cómo se encuentra tu sistema nervioso cómo está el sistema metabólico y nos da información prácticamente nos da una escala del 1 al 7 1 es malo, 7 es bueno y nos dice ok, tal vez esta persona se encuentra en un estado de fatiga tal vez esta persona se encuentra en un estado de estrés tal vez está en un modo simpático o tal vez está en un modo parasimpático qué tanto estrés hay en el corazón qué tal está la respiración nos da pistas sobre el sistema respiratorio si está cansado si está estresado tal vez va a respirar un poco más rápido pero por otro lado si la persona se encuentra más parasimpática va a respirar un poco más lento la variabilidad del corazón del ritmo cardíaco o sea, nos da mucha información muy, muy completo incluso va a leer los mini voltios en términos de las ondas cerebrales para ver qué tan fuerte es la conexión del cerebro con el resto del cuerpo nos da pistas del sistema metabólico del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho y las diferentes adaptaciones que hay en el cuerpo en ese momento después de ahí lo que hacemos es prácticamente un examen articulación por articulación nosotros le decimos un examen osteopático no sé si está bien dicho sí, puede ser sería como ahora a lo mejor me equivoco yo pero test analíticos, ¿no? imagino de diferentes aspectos es como ver el blanco movimiento en cada articulación del cuerpo entonces la persona está acostada en una mesa vamos a empezar por los pies y determinar si hay hipermovilidad o si hay por ejemplo si hay alguna diferencia en lo que es el largo de las piernas o en qué posición están las caderas podemos ver la columna vertebral cómo se encuentra cada vértebra si hay cierta rotación qué está sucediendo con el sacro si está hacia un lado o hacia el otro en qué posición está la columna cervical el ángulo infrasterno el rango de movimiento ya sea rotación interna de la cadera rotación externa igualmente con los hombros flexión de hombros flexión de cadera entonces es bastante bastante comprensivo qué bueno y una vez que tenemos esos resultados entonces vamos a hacer un pequeño movimiento puede ser caminar hacer unas cuantas sentadillas lo que sea nada más para asegurarnos que lo que estamos viendo en la mesa en la mesa donde hicimos el examen ortopédico bueno osteopático se relaciona con lo que estamos viendo en el movimiento vale qué bueno y patrón respiratorio también valoráis bueno con el ángulo infrasternal supongo que también generalmente más en atletas si vamos a realizar el examen respiratorio también dependiendo del paquete que la persona escoja podemos hacer un perfil fisiológico que ahí es donde entra Moxi y Moxi nos ayuda a determinar si hay algún tipo de limitación en algún sistema funcional bien qué bueno y más o menos así para que nos hagamos una idea qué tipo de clientes tenéis en el centro cuál es un poquito el target que tenéis allí sí la verdad es es muy variado es muy variado tenemos desde atletas jóvenes de colegio ¿verdad? que están buscando mejorar en sus deportes tenemos lo que decimos gente que viene buscando perder peso poner músculo trabajamos con atletas profesionales e incluso ahorita también hay gente mayor que tal vez viene en andadera y está buscando simplemente ganar fuerza movilidad y sentirse fuertes qué bueno y a nivel de bueno tenéis el entrenamiento personal que sería más o menos este tipo de sesiones ¿no? que de las que hablamos yo soy muy partidario de de que una de las mejores formas de entrenar es sobre todo en grupo a nivel de motivación a nivel de psicología también ¿cómo cómo se gestionan en el centro los entrenamientos en grupo? claro generalmente estoy sincero la mayoría de nuestras sesiones van a ser más privadas buscamos dar como tratar de trabajar en unos sistemas más específicos ¿no? buscamos saber cuál es la limitante de cada persona cómo se mueve todo lo demás tratar de corregir eso y entonces generalmente es algo más detallado de cada persona si hemos trabajado en grupos y generalmente lo que hacemos es utilizar ciertos principios que hemos aprendido con la tecnología que tenemos y aplicarlos en grandes cantidades de personas ¿no? por ejemplo hace poco entrenamos un grupo de cadetes de la Universidad de Texas y lo que hicimos con ellos fue realizar diferentes exámenes entre ellos hicimos algunos de movilidad grabamos videos de cómo se movían a la hora de hacer sentadillas solo demás y basado en eso los dividimos en grupos luego lo que hacíamos es que nos encargábamos de enseñarles bien cada movimiento que íbamos a realizar y durante el entrenamiento tratábamos de enfocar el liderazgo así que siempre en todo momento iba a haber alguna persona que iba a ser un entrenador a pesar de que no es lo que ellos hacen les íbamos a dar el título de entrenador y esa persona iba a estar cuidando a todos los demás entonces si teníamos un grupo de cuatro una persona iba a ser entrenador los otros tres se iban a estar moviendo y siempre había alguien en todo momento cuidándolos pero sí como te digo es casi que trabajamos más en lo que es en la parte privada uno a uno ahora hablaremos de esto de las limitaciones y de ver un poquito el sistema vale entonces dentro de las sesiones imagino que serán relacionadas sobre todo con la calidad de movimiento y con el entrenamiento de fuerza usáis alguna cosa extra de tecnología aparte de de lo que sería MOXIE y Omega Wave para la evaluación que ahora hablaremos de ello me refiero a algún tipo de acelerómetro para medir una RM relativa o alguna cosita de estas si utilizamos plataformas de salto eso nos da bastante información bueno obviamente acerca de la altura del salto tal vez la fuerza con la que se está realizando la potencia nos da idea acerca de la simetría cuál pierna generalmente hay una que está realizando más trabajo con cuál pierna se está empujando más con cuál pierna están aterrizando y bueno eso es algo que también generalmente hacemos durante la evaluación inicial fuera de eso bueno utilizamos entrenamiento de velocidad utilizamos los pushmans para medir qué tan rápido se mueven las personas durante diferentes movimientos pero eso es el día prácticamente qué bueno lo soléis usar mucho en lo que serían acelerómetros en términos de fuerza lo soléis usar con todo tipo de público sí dependiendo de la etapa en la que estemos del entrenamiento generalmente vamos a tener diferentes ciclos y todo lo demás con cada persona generalmente en la etapa inicial en la etapa general vamos a buscar desarrollar un poco más de potencia una vez que sentimos que la persona ya tiene las bases para desarrollar bien el ejercicio vamos a buscar incrementar el peso siempre y cuando podamos mantener la velocidad porque tal vez la calidad que estamos buscando desarrollar en ese caso va a ser más potencia entonces por ejemplo en ese caso nos mantenemos muy cerca del 0.7 metros por segundo y ya cuando empezamos una nueva fase tal vez eso va a cambiar un poco vamos a buscar que la persona se mueva un poco más lento para que pueda cargar un poco más el peso buenísimo lo que nos pregunta es que no todo lo que nosiosa